¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el TitoSinto y estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo bastante, bastante especial. Hoy os traigo un vídeo que no es Subbilan, hoy no vamos a jugar a un videojuego, sino que vamos a hacer una cosa en el que voy a intentar ayudaros, pero aún pego haciendo trampas, vale, voy a ser sincero, voy a hacer un poco de trampas, pero hoy vamos a hacer un vídeo que hice hace ya bastante tiempo, pero de un modo diferente. Estoy en el servidor de CubeCraft, ¿vale? Estoy en el servidor de CubeCraft y como veis tengo el rango youtuber. Sabéis que en el servidor de Cube suelen poner estas cositas, ¿vale? De vez en cuando, dependiendo de la fecha, en Halloween y demás, y ahora lo han puesto para lo que vienen siendo pues los huevos de Pascua, ¿no? Que ya os dije una vez que en Francia esto lo hacíamos mucho y os voy a explicar, ¿vale? En Francia lo que hacemos es esconder huevos de chocolate en los jardines para que los niños se entretengan, pues no sé, una mañana o una tarde, para que se entretengan buscando los huevos, los niños se lo pasan de puta madre y además tienen pues chocolate, ¿no? Porque al fin y al cabo son huevos de chocolate y luego pues se los quedan y se los comen y engordan y cosas así, ¿no? Lo típico. Pero en este caso han hecho exactamente lo mismo en el servidor de Cube, pero poniendo esto, ¿vale? Ya sabéis que para Halloween lo hacen de, ¿cómo se llama? Con las calabazas y aquí esta vez lo han hecho como si fuese un huevo, ¿no? Estamos en Minecraft obviamente, no puede ser redondo, pero sí que es cierto que como veis pues lo han puesto de forma... Sí, vaya, que parece un huevo. Y tenemos que encontrar, no sé si son 25, vale, 25 y como veis yo he encontrado 3, no sabía que habían puesto esto, así que he dicho, ostras, la última vez que lo hice fue para Halloween, ¿vale? Con las calabazas y yo aún no tenía el rango youtuber y no podía volar, ¿no? Lo estoy utilizando, o sea, lo estoy utilizando el fly, vosotros obviamente pues no podré utilizarlo, pero yo lo estoy utilizando para ver si encontramos todos los huevecitos hechos de chocolate y así poder enseñaros pues dónde están todos y podamos pues digamos encontrarlos de una forma un poco más sencilla, ¿no? Hay un suscriptor, voy a escribirle hola y vamos a ver si, bueno, pues si encontramos los huevecitos esos de Pascua que deben de estar escondidos por todo el mapa, ¿vale? Vamos a ver, vale, aquí hay otro, vale, estos son los huevos, ¿vale? Son cositas cuadradas, pequeñitas y mirad lo que hace, mirad la animación, salen volando, así que tenemos 4, voy a intentar encontrar los 25, va a ser bastante complicado encontrar los 25 en este vídeo, pero vamos a intentarlo, mirad, aquí en el fondo del mapa hay otro y vamos a ver pues si encontramos los 25 que hay escondidos por todo el lobby. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de estos huevos es que están muy bien escondidos, obviamente, seguramente encontremos varios, ¿vale? Obviamente vamos a encontrar unos cuantos, además con el Fly va a ser bastante más sencillo, ¿no? Cuando tiene el rango youtuber te dejan utilizar el Fly y en este caso pues como veis pues vamos a poder encontrarlo bastante fácil, ¿no? Espero que si queréis ver, o sea, si los queréis encontrar pues os acordéis de dónde están o miréis el vídeo para poder encontrarlo y vamos a ver si lo encontrásemos todos, ¿vale? No he estado buscando nada, simplemente lo he visto y he dicho tengo que hacerlo, lo hice con los huevos, o sea, los de las calabazas de Halloween y fue un vídeo que os gustó bastante porque os pareció diferente, ¿no? Así que he dicho, ostras, ahora que lo han puesto voy a volver a hacer el vídeo y así ver si consigo ayudaros para que podáis encontrarlos todos, aunque obviamente puede ser que yo no lo encuentre todos porque es que hay 25, no sé qué es lo que nos dan, o sea, si lo llegamos a encontrar todos, no sé si nos darán un premio vale, aquí hay otro, no sé si nos darán un premio, no sé lo que ocurrirá, pero sí que es cierto que, bueno, pues si lo encontramos pues seremos felices porque habremos encontrado los 25 huevecitos estos que son, pues, digamos un easter egg, ¿no? Sí, es un easter egg, vale, por aquí me huele a que tiene que haber alguno mínimo, por aquí arriba suele haber un parkour, ¿vale? Hay un suscriptor, estoy, estoy grabando, voy a decirle que estoy grabando porque estoy viendo que me está pidiendo una foto y me da un poco de penita no contestarle así que vamos, voy a grabar el vídeo y luego me echaré una fotito con él porque es buena gente mira, de aquí hay otro, sabía que por aquí arriba tenía que haber por lo menos uno y me extrañaría que no hubiese otro, ¿eh? seguramente puede ser que haya otro por aquí, el problema es cómo narices subirá la gente hasta aquí no lo sé, o sea, a lo mejor por ahí, pero no lo sé, no lo sé vale, la gallina, la gallina tiene pinta de tener un huevo por ahí bastante suculento, ¿no? ¿en serio la gallina no va a tener ningún huevo en el ojete ni nada? a ver, realmente son 25, ¿no? son bastante son, sí, son muchos, la verdad es que son muchos, esta vez creo que se han pasado normalmente creo que son 16, ¿no? son algo menos, 25 me parecen bastante muchísimo o sea, es que son muchísimos, ¿para qué nos vamos a engañar, vale? vale, obviamente son lugares en los que puede subir cualquier persona no tiene que ser la gente con el fly, pero no sé, o sea, es que no sé exactamente por dónde puede subir la gente y dónde no puede subir ostras, este sitio con los huequecitos este que tiene tiene pinta de ser en plan donde hay muchas cosas escondidas, ¿no? pues parece ser que no, joder, mala suerte ¿en serio solo voy a encontrar? ah, vale, tengo 10, vale, aquí hay otro 11, nos faltarían solamente 14 bueno, solamente, madre mía, no tengo ni la mitad todavía y ya estoy feliz, vale, a ver aquí arriba ya hemos visto que no hay ninguno aquí en la chimenea mejor mira, aquí hay otro a ver si lo tengo este vale, ese no lo tenía y pues, no sé, por aquí en la zona principal suele haber bastante de vez en cuando, ¿no? a ver por aquí ya hemos mirado a ver si encontramos alguno por aquí arriba tenemos 12 tenemos 12 nos quedan todavía pues, puh, 13 todavía madre mía, no lo vamos a encontrar nunca mira, aquí hay otro o el mismo que coge ahora vale, este es el mismo que acabo de coger ahora y debería de haber, pues, otros por ahí o sea, ¿dónde están? pues, no lo sé y normalmente en estas cosas siempre suelen hacer un parkour o sea, un parkour bastante grande que la gente, pues, tiene que pasarse y ahí consigue, pues otro de los huevos de pascua y lo malo lo malo malísimo de todo esto es que es enorme el lobby o sea es gigantesco el lobby y además lo malo o sea, lo malo no es en sí que sea grande porque sí bueno, es una putada, ¿no? que sea grandísimo para poder encontrarlos todos mira, es que lo malo es eso que están escondidos en cualquier rincón están escondidos para que no lo encuentre la gente no sé qué premio te darán cuando lo encuentre pero tal vez sea algo guay, ¿no? supongo o sea, obviamente espero que sea algo guay porque es que si no vale, acabo de ver otro aquí madre mía soy un genio, hermano 15, 14 joder no creo no creo que en este vídeo me dé para encontrarlos todos porque va a ser bastante complicado encontrar los 11 que me quedan pero mira, aquí hay otro en esta casita de aquí vale, este no lo tengo lo malo lo malo no es simplemente pues que te falten pocos lo malo es que llega un momento en el que cuando solamente te queda uno el problema va a ser encontrarlo y no caer 30.000 veces exactamente en el mismo porque realmente lo que va a ocurrir va a ser eso tal vez sí que encontremos varios más pero el problema va a ser el encontrar alguno que no sea uno que ya hayamos encontrado o sea eso va a ser una putada vale, aquí yo diría que por aquí debería de haber algo yo diría que sí o sea el caso es que tienen que ser en lugar accesible para cualquier persona porque no todo el mundo tiene el fly obviamente así que debería de haber más por aquí mira, aquí seguro que hay alguno a ver si puedo entrar por aquí aquí dentro seguramente vaya a haber alguno mira, aquí hay uno madre mía vale me faltarían nueve nueve todavía son muchos nueve y yo diría que debería de haber tal vez otro por aquí están escondidísimos o sea, es que están muy, muy escondidos mira este lo tengo mira, aquí hay otro diecisiete jeje diecisiete solamente me faltan ocho bueno, ocho todavía son muchos faltarían ocho por lo tanto tal vez podamos encontrarlo va a ser complicado porque realmente mira, aquí me había salto uno que no había visto ostras, y aquí como se sube yo creo que aquí ya sería demasiado o sea, sería pedir demasiado que hubiese tanto digamos tan en tan poco espacio ¿no? el lobby es gigantesco o sea, el lobby es enorme y tiene colores muy vivos porque porque, bueno obviamente es una fiesta colorida ¿no? o sea, una fiesta bastante, digamos alegre la primavera y todo eso pero que sea tan tan colorido te hace un poco difícil encontrar los huevecitos eso y también obviamente pues pasa lo mismo cuando es la de Halloween que viene siendo más oscuro ¿no? porque es una fiesta es una fiesta mucho más oscura ¿no? es una fiesta sí, de los festejamos la fiesta de la gente fallecida ¿no? así que sí, bueno también un poco normal ¿no? así que supongo que cuando llegue Halloween también será algo difícil de encontrar encontrar todas las calabazas que haya escondido por dentro del mapa mira que hay otro ojo este está escondidísimo pero escondidísimo a lo mejor haciendo F3A no, ni de coña ni de coña vale, ni de coña lo encuentro así a lo mejor con el X-Ray pero no tengo X-Ray madre mía yo me acuerdo cuando usábamos el fly del X-Ray madre mía que buenos tiempos que ellos madre mía no uséis hacks en el servidor normalmente siempre hay un parkour en estas cosas siempre hay un parkour ¿vale? y en ese parkour se esconde o sea cuando tú te pasas el parkour normalmente hay uno lo que pasa es que ahora mismo no encuentro ningún tipo de parkour o sea no he visto ningún tipo de parkour por aquí por lo tanto me parece bastante extraño ¿no? siempre lo han hecho así siempre han puesto digamos un huevo algo más complicado por decirlo de alguna forma mira este lo tengo lo han puesto siempre así para que digamos que el último tenga un plan más mérito que solamente buscar ¿no? siempre han hecho eso y me parece bastante extraño que en este caso todavía no haya visto ningún parkour por ahí y me parece extraño ¿no? seguramente tal vez vosotros lo hayáis visto ya y yo no lo he visto me lo he pasado seguramente porque voy volando y muchos de ellos seguramente estén en sitios como ese ¿no? que cuando voy volando yo no los veo pero sí que es posible que en algún lugar como este ¿no? que escondió debajo es muy probable y muy factible que haya alguno escondido mira aquí hay uno vale lo tengo y es muy probable que haya eso que estén bastante bien escondidos obviamente para que no lo encuentre todo el mundo ¿no? si lo encontrase todo el mundo no tendría ya tanta gracia pero el problema es que se han pasado se han pasado muchísimo es que es una barbaridad lo grande que es el lobby y que hayan puesto 25 solamente me faltan 6 ¿y qué? en esa red ¿qué ha pasado aquí? ¿qué me han echado? ¿hola? que lamentable hermano es lamentable o sea estoy grabándoles y cuando me faltan solamente 6 me echan lo ha de interrín pero es que no carga nada no me lo creo es que tengo mala suerte hasta para estos vídeos los trolleos me salen mal las trampas me salen mal las tonterías me salen siempre mal y ahora que me pongo a hacer un vídeo normalito en plan tranquilo diciendo vamos a buscar disconected mi cara pues bueno familia espero que os haya gustado bastante este vídeo lo siento por no haber podido encontrar todo o sea realmente ha sido bastante complicado porque el lobby ya os digo es bastante grande es muy difícil encontrarlo todo obviamente es lógico no se que premio darán pero si dan un premio guay vale la pena pero si no lo dan pues no así que nada familia yo me despido nos vemos en un próximo vídeo sed muy felices chao chao